¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y además, son todos, madre que está trabajando pero Mara está haciendo publicidad todos los días ¿no? Sí, sí. ...is que es lo que le permite la ley ¿querra? Es una manera de seguir publicitarse porque todos los demás tienen que hacer altura. Es una ventaja ¿no crees? Sí, desde ventajas para nosotros porque… Los otros en stop y ella, por su trabajo, sigue apareciendo en redes sociales, sigue apareciendo en todas partes y no le va a pasar lo que le pasó a Roberto Palazuelos exactamente, que lo mandaron a bajar toda la publicidad que había puesto todos los Twitter y publicaciones de Facebook que hizo terminaron las pre-campañas ahora ya en el cuarto de guerra seguramente preparando todo para inscribir ya a sus candidatos ante el Instituto Electoral de Quintana Roo del 18 al 22 de febrero se van a inscribir los que van a ser ya candidatos ya no pre una vez que se inscriban falta que los apruebe el yecro se acuerden que tienen que cumplir todos los requisitos y una vez que los avalen y le traen su constancia de candidato, ya se pueden invitar a los cuatro vientos que son candidatos, pero yo creo que tienen un gran reto todos los aspirantes a gobernador por cierto, será el noveno gobernador de Quintana Roo 47 años de historia de Quintana Roo sería el noveno gobernador tendrían que cómo convencer a la gente que asista a las urnas cómo convencer que su proyecto es el idóneo para sacar a Quintana Roo de este letargo en que se encuentra pues yo creo que tienen que hacer un trabajo de campo muy fuerte pero además tienen que buscar forma de hacer campaña distinta como ha venido siendo tradicionalmente porque ya la gente está cansada de lo mismo de que vayan a su casa que le digan ¿qué te hace falta? no pues a mí me hace falta tal cosa y le prometan y luego no les cumplan entonces ya la gente está harta de eso quiere que de verdad se hagan cosas en beneficio del pueblo claro claro yo creo que como bien dices vienen las vienen las campañas y se acuerdan que hay colonias irregulares se acuerdan que hay calles maltrechas se acuerdan que no hay corriente eléctrica que hay falta alumbrado público en las calles se acuerdan que tiene muchas necesidades de servicios elementales los ciudadanos solamente en tiempos de campaña solo 60 días después de eso se volvieron a olvidar de todas esas personas que de verdad necesitan este servicio que es básico para la vida porque no tienen drenajes ni desagües la corriente eléctrica que es algo tan necesario hoy en día ¿no? si yo creo que tienen que cambiar las formas de convencer a la ciudadanía de que la gente asista a las zonas y esté convencido por qué proyecto votar recordemos que van a ser 5 los candidatos en su momento que son 5 candidatos si está el de la coalición del PRD PRD PAN y confianza porque te narró que su candidata es Laura Fernández está la de Mara que viene por el Morena Verde Fuerza por México y Partido del Trabajo por Trabajo y luego está Movimiento Ciudadano y el PRI y el MAS el PRI exactamente y Leslie Hendrix y MAS por Nibardo Mena pero ya ayer se culminó la fecha de las campañas viene una pausa seguramente estarán trabajando de manera interna en los partidos políticos en las alianzas preparando su estrategia para en el momento que inicie ya la campaña puedan salir con todas las estrategias y las herramientas para convencer al ciudadano de que voten por ellos de que son la mejor opción así es repitamos el 18 al 22 de febrero se inscriben los que quieren ser los candidatos ya de los partidos y a mediados de marzo creo que el 13 de 8 al 13 creo que el de marzo se inscriben los que van a ser los candidatos a diputados a diputados que son 15 por cada coalición bueno algunas por ejemplo en el caso de la de morena creo que solamente en una en el distrito 12 no van en coaligados el PRI ya viste que hasta el último momento ya no se como quedó el rollo de cuantos se inscribieron los 15 candidatos pero ya les entregaron su constancia todavía no sacan los candidatos a diputados del MAS ni de del MAS y ya se andan pero todavía no lo hacen público el PRD pues también ya se sabe algunos nombres pero lo que igual va a ser un con base a qué van a elegir a los diputados o los aspirantes a diputados plurinominales pues es que tienen que buscar alguien que tenga algo de carrera política o que por lo menos tenga conocimientos del tema porque si siguen buscando personas no pero aparte acuérdate que por ejemplo Movimiento Ciudadano inscribió supuestamente al suegro al líder en primer lugar Carlos Cardín expriista fíjate presidente municipal de Cancú por Movimiento Ciudadano y en segundo lugar pues Lidia Flores que es la dirigente de Líder Estatal que por cierto fíjate es mucho extraño que en la conferencia de prensa que hicieron en Chetumada ella no estuviera en el presidio yo no sé qué pasó allá porque se supone que es la líder estatal pues a lo mejor alguna consecuencia a lo mejor por ahí le trajo las inscripciones esas no tanto las inscripciones el hecho que trascienda si tú haces algo mal y no trasciende no pasa nada pero tuvo connotación porque luego vino el bombazo el bombazo pero por lo pronto de aquí al 12 del 18 perdón al 22 se inscriben los candidatos ya y ya vemos cómo avanza este proceso electoral que a decir verdad no se nota todavía la efervescencia no todavía está muy muerto el el asunto el escenario todavía está muy esperemos que en unos días empiecen a ponerle chispa la pila la pila igual a sabiendas de que por ejemplo ya la mayoría de los estados incluyendo Quintana Roo ya se está aplicando la famosa tercera vacuna que en cierta forma la gente ya está más segura de salir a las calles incluso algunas naciones de Europa ya están levantando las restricciones ya no es necesario que no es el cubrebocas bueno es un gran alivio parece ser que sea cerca ya se tiene visos el fin de esta pandemia que ya tiene cerca de dos años bueno dos años en Europa porque en diciembre a finales de diciembre 2019 se percatan de ello en dos 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 años en 2019 se descubre en 2019 pero en diciembre a finales de 2020 2021 entonces ya dos años esta vez y si esas son buenas señales sin duda alguna ya la gente va a tener más confianza para salir de la otra pues ya vemos que estaremos hablando de nuestra próxima entrega Verónica Núñez y Sergio Masté para Cancún Channel y Contrapunto Noticias síganos en nuestras redes sociales para que siga informado minuto a minuto de lo que acontece en esta contienda 2022 nosotros hasta la próxima excelente fin de semana amigos descansen